¡Golpe franco! 5, 4, 3, 2, 1... Roquetas a la final del Cadevaledín. Este metro y va Laura, la paró. Córdoba de balón, manos, se lleva el Roquetas. No hay que se soñar, amigo. Cuando preguntes el porqué, comienzo por pensar en ti. Cuando te olvides otra vez, empiezo por quererte a ti. Cuéntame, ¿puedes contar conmigo a cada paso? Te escucharé, te escucharé. ¿Por qué la vida tuya es? ¡Golpe franco! My love, he makes me feel like nobody else But my love, he doesn't love me So answer myself, answer myself One, don't pick up the phone You know he's only calling cause he's drunk and alone Two, don't let him in you after kicking out again Three, don't be his friend You know you're gonna wake up in his bed in the morning And if you're under him, you ain't getting over him I got no rules, I count them 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 I keep pushing forwards, but he keeps pulling me backwards Now I'm standing back from it I finally see the pattern I'm standing back from the line From the line I got no rules, I count them 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 You know he's only calling cause he's drunk and alone Two, don't let him in you after kicking out again Three, don't be his friend You know you're gonna wake up in his bed in the morning And if you're under him You ain't getting over him I got no rules, I count them 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 ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡No vale lleva! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Corto! 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 Vamos con el subcampeon de España en la categoría infantil femenino el acoso para el test Club Palatano Córdoba ¡Bando va! ¡Bando va! ¡Bando va! ¡Bando va! ¡Bando va! No dejes de soñar No dejes de soñar Amigo No dejes de soñar No dejes de soñar No dejes de soñar Amigo No dejes de soñar No dejes de soñar Gracias.